Arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es algo lenta para el 13, queda en el último lugar, salta rápidamente Malraus a tomar la punta, ataca a Lomblay, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por la parte está la Midnight Pong, en el cuarto por la baranda está Nitro Time, luego trata de movilizarse el caballo Marcelino junto al número 12, les emparten a City Seed, luego se viene quedando Sovereign Warrior por el centro de la pista, más afuera intenta meterse One Fast junto al número 11, el caballo Gun Raper, en los últimos lugares aparece en Huaco junto al caballo Grey Blay, mientras que el 3, Starweaver, está en la última colocación, 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, Malraus está adelante, ataca a Midnight Pong para el segundo, en el tercero Lomblay, en el cuarto intenta movilizarse el caballo Marcelino, junto a él aparece Tena City Seed cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Par, es la primera válida para el Rainbow Six, el 1 está en punta, ataca por el centro el caballo Lomblay, trata de colarse Marcelino por la parte interior de la cancha y viene volando el 6, el caballo Huaco por el centro, Huaco contra el puntero inmenso, Huaco por la parte externa, ha pasado a liquidar al 6 con Miguel Ángel Vázquez, ganó Huaco número 6, segundo Starweaver, en el tercero Tena City Seed, cuarto para Marcelino.